Bueno chicas, chicos, ¿cómo estamos? Veamos Vamos a hacer una corona Que puede servirnos Para muchas cosas Para comuniones Puede servirnos para bodas Vamos a hacer una corona de flores Vemos Próximamente ahora muchos tutoriales En internet Pero cada uno nos damos nuestro toque Así que yo voy a echar mano De mis flores Rústicas, secas o como le queráis llamar Entonces aquí tengo Miles y miles y miles de florecitas Secas que siempre voy comprando Por aquí, por allá y por aquí, por allá Estas que son así Medio, bueno, compré una oferta En una ocasión de una tienda que cerró Y bueno Me ha venido genial Entonces De hecho había Unas florecitas Bueno, estas están así en manojo Pero recuerdo que compré Estas así Y compré todo esto E hice un poco Pomitos Los tenía hechos Tengo aquí varios hechos Por digo Para el momento que se me ocurra Cuando tenga tiempo Hacer Lo que es Este tipo de manualidad Bueno, que no es una manualidad Que esto es una obra de arte No nos confundamos Entonces vamos a poner Vamos a hacer Una corona de flores De aquellas secas Que puede servir Para muchas cosas ¿Vale? Así que vamos a tomar Cuatro pomitos Que ya los tengo montados Hechos De esta manera Que lleva pues Lo que son Es una flor Como de pá Bueno, estos se compran En mercerías Y demás Luego lo que hay que tener Un cuidado Son con estos peluchitos Que se caen por todas partes Y luego lo que hay que tener Cuidado es a la hora De montarla Que esto normalmente Pues va con alambre Y se tiene que enrollar Pues con Con una cinta de papel De color verde Ahora yo no la consigo En ningún sitio La compré hace mucho tiempo Y ahora no la encuentro En ninguna parte Voy a tener que irme A una floristería O algo a comprarla Porque ahora no la encuentro Bueno Pues entendamos Vamos a ver Esto sería lo que es helado Tenéis que medir Lo que es la cabeza De la persona Que le vayamos a hacer Pero una cosa Yo la corto por la mitad ¿Sabéis por qué? Porque mira Veréis A la hora de trabajar Después ya la uniré Pero es que si no Me vuelvo majareta Entonces Yo Lo que voy a hacer Es que en el hilo Que tengo más a mano También se puede hacer Con el hilo de alambre finito Si se quiere Como se quiere O podéis trabajar Con hilo de alambre Así finito Para atar Que va muy bien Pero yo Para que me quede Más acabada Primero Bueno Bajo mi punto de vista Es forrar Todo lo que es La tira Me gusta Me gusta más ¿No? Entonces Para este caso Puedo coger O este tipo de cinta O una cinta Que se me asemeje Un poquitín Al Puedo trabajar Con este cordoncillo ¿Vale? O puedo coger Una cinta Que se me asemeje Un poco más Para que no me dé Tanto cante ¿Vale? Así que voy a probar De hacerlo Con forrar todo el aro Con una cinta En un color Averdosado Bueno Primero vamos a presentar Como queremos Que quede Pues nuestra Corona de flores Entonces yo he pensado Que con este vomito ¿Vale? Voy a trabajar Que lío Que me traigo De telas Por Dios Voy a trabajar Con estas telas Con estos pomitos Y con estos pomos Que aquí veis Lo que pasa Que como vienen así Uno lo enroscaré Para un lado Y otro lo enroscaré Para otro Para que poderlos abrir ¿Vale? Entonces antes de todo esto Primero Lo que voy a hacer Es forrar la diadema Bueno En este caso Diadema uno la puede llamar Bueno Pues a lo que vamos Vamos a forrar Todo lo que es el alambre Con esta cinta De color verde Bueno ya te digo Que también podéis utilizar Esto que hay Para forrar así Este adhesivo Que hay de papel Pero yo en este caso Como no tengo Pues lo que voy a hacer Es forrarlo Con una cinta de satén Con un color verde Oscuro De momento lo pongo recto He unido Los dos alambres Y lo pongo recto Y Cada Si queréis Que os ayude Pues tener la pistola De silicona Al lado Para decir Ostras Pues para que no se me escape Voy a darle aquí un puntito Para continuar ¿Vale? Y lo continuaremos Forrando Entero Hasta el final Esto no se va a ver Pero si que va a ir sujeto A la cabeza Y claro Cuanto más protección tenga Pues mejor La verdad Así que vamos a terminar De De pasar todo lo que es La cinta De color verde Como podéis ver Porque la tengo abierta Como os he dicho Es mucho más fácil Trabajar la cinta Y luego unir el alambre Que irle dando vueltas Y vueltas Bueno Pues de momento Voy a terminar Y cuando llegue al final Os seguiré explicando Ya veis Que es súper fácil Es decir Es ir enrollándolo Que ya os digo Que se puede hacer Con este tipo de papel Que hay para hacer Las flores verdes Bueno Lo mismo Lo mismo Que se utiliza Que yo he utilizado Aquí Lo que pasa Que como no tengo Y creo que me va a quedar Como más bonita así Pues prefiero utilizar La cinta verde Así que Seguimos Bueno Pues nada Aquí continuamos Con la Con la diadema De flores Como os he explicado Primero la he forrado de verde Y ahora voy aplicando Lo que son Las flores Bueno Estos pómitos De aquí centrales Que son estos mismos Hay que ayudarnos Yo estoy Enganchándolas ahora Con alambre Pero este tipo de pómitos Lo que hago es Pues vamos a ver Hacer primero Como os he explicado Que cada uno Hoy me está dando la guerra esto ¿Veis? Cada uno va para un lado Y entonces para que me queden Así de cortos Lo que hago es Pegarles un puntito De silicona térmica Aquí En el principio ¿Vale? Esto lo abro Un poquitito Esto tengo que cortarlo Para que no me sobresalga tanto Entonces en puesto de cortarlo Una vez puesto Lo que hago Es que le doy Vueltas Aquí Porque esto lleva Como una especie de alambre No demasiado Bueno Pero bueno Le doy un poquito de vueltas Y ahora Yo como mis tenazas Cortan fatal Tengo una tijera vieja Que lo corto ¿Ves? Me queda así ¿Ves? El pomito fijado Con silicona Bueno Estoy trabajando ¿Ves? Lo estoy engarzando Dándole vueltas Con alambre De estos muy finitos Muy finitos Bueno Entonces La aplicación grande Lo que hago Que antes de continuar Pasándole el alambre Que tiene guasita Que tiene guasita Le hago Un punto de fijación Para que no se me vaya Entonces Voy pasando el alambre Esto es entretenido Pero queda mucho mejor Se fija Y sabes que no se va a caer Voy pasando el alambre Finito Dando vueltas Ya le digo Ya os digo Que le he puesto Un poquito de silicona Térmica Para que no se me moviera Y pudiera trabajar Muchísimo mejor Bueno Llegado a esta zona Me toca Pues nuevamente Este pomito Así que lo voy a meter Intercalado aquí Lo sujeto Con las manitas Le doy Una vuelta Por aquí Al alambre Lo mantengo Bastante tirante Otra vuelta Por aquí Otra vuelta Que pase Por el medio Otra vuelta Que siga Entre esta flor Y continúo Fijando Le doy Otra vuelta Que pase Por la flor Además Este tipo de alambre Hasta resulta Decorativo y bonito Bueno Y así continuamos Lo veis Ahora que hago Bueno pues Esto va a gusto De ponerlas para un lado Y para el otro Si os quedan Así muy levantadas Siempre podéis tirar mano De un puntito De silicona térmica Una vez que Lo montéis en la cabeza Pues veréis El resultado Que queréis ofrecerle O bueno Ya os sacaré fotos Y demás A ver como queda Entonces es la hora De decir Voy a retocar aquí O voy a retocar allí Así que ahora Me tocaría Colocar la última De lo que es La aplicación Yo estoy colocando En esta En este punto Lo que hago Es que Para que no se me resbale Y pueda trabajar Veis lo que os digo Pues le pongo aquí Un puntito De silicón térmica Como le llamáis Algunas Vale Para Solamente para que me ayude A trabajar Y no se me mueva Porque tengo que pasarle El alambre Le pongo Un poquito aquí Sin quemarme Lo sujeto Un ratito Vale Sin quemarme Siempre digo Sin quemarme Y así tengo los dedos Una mierda Pero bueno Con perdón Bueno Entonces Una vez fijado Seguimos pasando El alambre Por los huecos Sin que chafemos Las flores Sino que el alambre Nos vaya fijando Por todas partes Donde La flor No se chafe Aquí podemos dar una vuelta Aquí otra vuelta Aquí otra vuelta Vale Y a continuación Continuaremos colocando Los pomos de flores Hasta el final Porque lo que son Las grandes Podría colocar alguna más Si quiero Pero continúa Hasta el final Y así El proceso quedará Luego Esto que veis así levantado Si queréis decir Ostras Pues me gusta Que vaya más en plano Porque lo encuentro Que acaba mejor Pues entonces Le dais un puntito De silicona Térmica Esperad Que la mía Ya está al límite Vamos a darle A esto que me queda Un poquito aquí levantado Le doy un toque De silicona térmica Porque la corona Quiero que me quede Ni hacia abajo Ni hacia arriba Que me quede recta Entonces Donde vosotros Que os deis oportuno Que tenéis que echar Y aplicar un poquito De silicona Este tipo de flores secas Queda buenísimo Bueno Pues continúo Acabo Y remato Y ahora os continúo Explicando Corazones Bueno, 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 bueno Pues casi esto Ya lo tenemos Casi terminado ¿Veis? Nos queda Muy poquitín Muy poquitín Muy poquitín Solamente unirlo Ya aquí He ido dando vueltas Le he aplicado Le he aplicado Más pomitos De estos Para hacer la más grande Porque he tomado Más o menos Medida de mi cabeza Y yo soy cabezona Así que luego se puede ajustar Entonces Una cosa Para el lado Donde se vaya a ver más Os recomiendo Por ejemplo Si dais Si vuestra parte La que se va a ver más Que es la que quede para arriba Dijéramos Que en las puntas Estas de aquí Estos remates De aquí Para que no se vean Así Sin acabar Os aconsejo Que cortéis Pequeñas hojas Que lleven Además Alambre Por la parte de atrás Es decir Algo así La cortáis Yo tengo una tijera vieja Porque me corta mejor Que mis alicates Entonces Lo vamos a coger Esta misma Y le vamos a poner Un poquito De silicona Térmica O silicona caliente Como queráis Espero que no me salga De cámara Y Yo me tengo que montar Esto de otra manera Para poder grabar Porque es que de verdad Para trabajar me va muy bien Pero para grabar Me va fatal Bueno pues veis Yo la coloco así Que se vea la hoja Hacia arriba Sujeto un poquito Con el dedo Y entonces Que pasará Que taparemos El Bueno Podéis cogerla así O la podéis poner Así si queréis Vale Yo las otras Las he puesto así Vale Como lleva un poquito De alambre Por la parte de atrás Esto a la hora De poner en el pelo Se verá la parte Más acabada Y más bonita Si os dais cuenta El alambre fino Es que ni se ve Vale Entonces queda Súper bonita Acabada Y Veis Aquí también Tengo que hacer Exactamente lo mismo Vale Si veis que se mueve demasiado También la podéis fijar Un poquito con silicona O sea decir Esto si me ha quedado Un poco flojo Lo fijo O con una vuelta De cable más O con silicona Porque puede ser que El remate Viene al final Del todo Entonces lo que yo Si que voy a coger Ahora Ya os digo Es Ir cerrando Lo que son O tapando Más que nada Para que veáis Como se hace En este caso En este caso Vamos a ponerle Un puntito De silicona térmica Para que no se mueva En la parte de abajo Para que se me fije más Y aquí Vuelvo a hacer Lo mismo El acabado Para que no se vea Esta terminación Tan Tan Mal El culo Dijéramos En la parte de abajo De la flor cortada Pues cogemos La hojita Que hemos cortado La colocamos Así Que además Tiene alambrito Y ya veis Que ha quedado Que además Ayuda a fijar Contra la Contra la varilla De alambre Esto una vez Que se seca Pues bueno Esto queda más fuerte Bueno Ahora me queda Como ya podéis ver Me queda muy poco Para terminar Solamente Es el remate Final ¿Cómo voy a hacer El remate final? Pues bueno En cuanto que tenga terminada Que ya tengo cortados El pomo que me queda Y la aplicación De esto Que es como os he estado diciendo Ahora os diré Como haré El remate final Porque seguramente Va a ir Encintado Con la misma Cinta verde Que utilicé Al principio Y veremos Como rematamos Podemos también Dejarle Para que le cuelguen Unas cintas Pero yo en este caso En concreto Solamente voy a hacer Una corona De flores Porque la cinta Siempre estoy Puesta para ponérsela Así que vamos A seguir Bueno Pues aquí tenemos Nuestra corona Terminada Como podéis ver A mi me gusta mucho Como ha quedado Y paso A deciros Porque yo lo voy a hacer Al final del todo Que es lo que he necesitado Para todo esto Bueno Pues para todo esto De esta corona Tan bonita Que me ha quedado Que la voy a dejar aquí Y además Os he puesto un fondo fusia He necesitado Mis alicates De trabajo Una tijera Que tengo Que me corta genial Aunque Es de costura Pero como la tengo vieja Literalmente ya la he dejado Para cortar estas cosas Necesito Cable Me parece que es de 10 milímetros Creo De dos vueltas Ya he visto Que lo he cortado Le he dado dos vueltas Y lo he cortado Por la mitad Y luego Necesito He necesitado La cinta de color verde Para forrar Que también lo podéis hacer Ya os digo Con esto Que se puede forrar En verde Que es como Una cinta adhesiva Pero como no tenía Lo he forrado en verde Que me ha parecido Que quedaba más curioso Y luego Toda la imaginación Que tengáis vosotros A la hora de montar Pomos Aplicaciones Pajas Yo os recomiendo Que esto lo montéis Primero antes Que esto es muy facilito Porque esto es coger Un diferente tipo de flor Bien pequeña E ir combinando Y luego todo este tipo A ver Yo lo que pasa Que he tenido la gran suerte De que compré De una liquidación Como os he explicado De una tienda Puf Un montón de pomitos De estos Que además están hechos Como en una especie Como de El género exactamente No es como una flor seca Es como un cartón trabajado Que va genial Pero esto lo podéis hacer De lo que os dé la gana Es cuestión de combinar colores Yo he combinado Estas tonalidades Porque me han parecido geniales Así que os dejo aquí Mi corona Y espero que seáis Reinas Y príncipes Y princesas Por un día Ay Dios mío Y pensar que Nerón Se ponía esto de olivo Me parece que era Una cosa así Pero en flores Es que queda genial Dios mío No me doy un beso Porque no me llego A pensar que es la primera vez Que la hago Así que atreveros Y hacer vosotros también la vuestra Chicas Hasta luego Y hacer vosotros también la vuestra Y hacer vosotros también la vuestra Y hacer vosotros también la vuestra Gracias por ver el video Gracias por ver el video